Música Eficiencia, trabajo y experiencia seguirán siendo efectivos en el municipio de Temazcaltepec. Fue como lo reafirmar el presidente municipal, Noé Barrueta Barón, después de brindar su segundo informe de actividades. Vamos ya en el segundo, dos terceras partes de la administración, considero que bien hemos avanzado en todos los rubros, tanto el área de educación, el área agropecuaria que son primordiales en nuestro municipio, el área de salud, el área de desarrollo urbano que también se ha estado avanzando muy bien, pues considero que vamos por el rumbo adecuado. Ejecución de presupuesto municipal, sumado a la gestión, han sido factores de éxito. Es evidente que con los recursos que nos llegan, pues no podemos avanzar mucho porque se disperse el presupuesto entre todas las comunidades del municipio y los barrios de la cabecera, pero cuando logramos que CAEM, que CEDAGRO, que CDI nos ayude con alguna obra específica de buena magnitud en alguna comunidad, pues es donde se nota la diferencia. Por lo que para este 2018 seguirán materializándose obras para abatir necesidades. Por ejemplo, en Albarranes es una obra de 10 millones de pesos, que si la quisiéramos hacer con recursos del ayuntamiento, pues no la podríamos hacer. Ya Conagua tiene el proyecto, al parecer nos va a ayudar para que el próximo año podamos llevarla a cabo. Entonces son proyectos así puntuales que estamos dándole seguimiento con el gobierno federal, con el gobierno estatal, para que se nos asignen los recursos. Aunado a esto destaca el uso inteligente del recurso, como lo demuestra el recorte de sueldos para servidores públicos y el ahorro en servicio eléctrico. Estamos ahorrando 400 mil pesos mensuales de alumbrado público y estamos ahorrando una cantidad similar o a lo mejor un poco menos en sueldos de cabildo y de directores. Porque obviamente al inicio de la administración recortamos en una importante cantidad el sueldo que tenía todo el cabildo, los directores, los coordinadores. Entonces este ahorro nos está ayudando a que lleguemos ya a un superávit de la administración y que podamos cerrar la administración sin los problemas que han tenido en administraciones pasadas. De falta de pago de quincenas o falta del pago del aguinaldo al cierre de la administración. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.